El presidente municipal de Santa Cruz, Amilpas, Enoch Martínez Vicente, acompañado de su cabildo y del senador de la República y dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, dieron el banderazo de inicio de la obra de pavimentación de la primera, segunda y tercera cerrada de Álvaro Obregón en este municipio, obra que beneficiará a 45 familias y que representó una inversión de tres millones de pesos. Esta obra, a decir de las autoridades, será concluida a más tardar en mes y medio. Es una obra muy esperada por los vecinos de la primera, segunda y tercera cerrada de Álvaro Obregón y la continuación de la privada de Álvaro Obregón, que quedó inconcluso en una, como en un 30 por ciento. Entonces, es una obra que va a beneficiar a varias familias, aproximadamente a unas 45 familias va a beneficiar esta obra. Y pues gracias al apoyo que nos dio el senador Benjamín Robles Montoya, tiene una inversión de tres millones de pesos que será concluido aproximadamente en un mes y medio. Nos plantearon las autoridades municipales de este municipio de Santa Cruz a Milpas, pues hoy se está concretando, en mes y medio ya veremos la obra culminada. Y así como esta, hemos logrado aterrizar en muchas otras partes, en las ocho regiones de nuestro estado, pero no nada más pavimentaciones. Desafortunadamente hay comunidades que en pleno siglo XXI no tienen agua potable en su casa, entonces hay obras hidráulicas, obras de electricidad, hay muchas tareas y yo las estoy cumpliendo. En su discurso, el edil municipal agradeció al senador Benjamín Robles Montoya por haber gestionado el recurso para la pavimentación de esta calle. Sin embargo, dijo, aún hace falta mucho por hacer. Confió en que el senador no se olvide de Santa Cruz a Milpas y los apoye en la construcción de un puente que conecte al río Salado y beneficia a 7.500 personas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.